Y en tanto, el secretario de Educación Pública, Milo Choaifet, garantizó que se dará por cancelada cualquier práctica viciosa como el pago de nómina a maestros jubilados o fallecidos y reconoció que la reforma educativa no está concretada. Los detalles con Laura Toribio. Adelante, Laura. Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después, efectivamente, tras reconocer que la reforma educativa no está consumada y que será este año cuando se implementa la etapa que permitirá que se haga una realidad en cada una de las aulas del país, el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, garantizó que como parte de esta se dará por cancelada, como bien lo mencionas, cualquier práctica viciosa como el pago de nómina a maestros jubilados o fallecidos. Esto luego de que la Oficialía Mayor de la SEP diera a conocer que hay un total de 16.445 casos de maestros cuya situación administrativa no ha sido aclarada para realizarles el pago correspondiente a la primera quincena del año. En el marco de la sesión extraordinaria de la 23 Asamblea General de la NUIES, en la que Jaime Valls Esponda fue designado como nuevo secretario ejecutivo de la asociación, el titular de Educación Emilio Choaifet, reconoció que la reforma educativa no está aún concretada. En este sentido adelantó que en este año se iniciará la etapa en la que la reforma será una realidad en las aulas del país. Mario, el reporte. Y es que Laura, ha habido mucha polémica al respecto, lo ha publicado por ejemplo el periódico Excelsior de la entrega de nómina de quincenas a maestros que ya fallecieron incluso, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí el llamado de asociaciones como mexicanos primero a que se transparente, que se haga una purga en esta nómina magisterial a fin de evitar estas irregularidades, ¿no? Efectivamente, y lo que señala el secretario de Educación Pública al respecto es que la secretaría va a dar por cancelar a cualquier práctica viciosa como esta que tú mencionas, de que se les pague a maestros que incluso han fallecido, porque de otra manera la reforma educativa no estaría funcionando. Por eso lo que dice el secretario es que se le tienen que dar plazas a los maestros que se preparen un examen de admisión y se mantengan en la plaza con exámenes permanentes de valoración y pues esto evidentemente incluye que no se les pague la nómina a maestros pues que ya están fallecidos, ¿no? Pues a ver para cuándo entonces se consuma, se concreta esta reforma educativa que admite ya hoy el secretario aún no se lleva a cabo a plenitud. Gracias Laura, te agradezco el reporte. Buenas tardes, estamos al pendiente.